Este fin de semana, las instalaciones del autódromo Pedro Cofiño fueron el lugar ideal para la tan esperada premiación de la sexta fecha de competencia de la Copa Yamaha en su temporada 2021. Por lo que los pilotos se hicieron presentes acompañados de sus seres queridos para esta ceremonia de premiación, donde cabe mencionar que por cuestiones ajenas a las instalaciones, no se contaba con energía eléctrica, por lo que las actividades se iniciaron a las 11 de la mañana, con un excelente ambiente, buena música y las hermosas chicas Yamaha. Luego fueron reunidos para comenzar con dicha ceremonia, donde representantes del campeonato tomaron la palabra para felicitarlos por su excelente desempeño y esfuerzo en esta sexta fecha. Asimismo, finalmente iniciaron con la premiación llamando a los primeros tres lugares de cada categoría, quienes recibieron su respectivo trofeo, mientras que en el cuarto y quinto lugar, una medalla. Así que veamos algunas imágenes de la entrega de reconocimientos. Asimismo, la pista estuvo abierta para todos aquellos pilotos que desearan practicar para la siguiente fecha, que se estaría desarrollando al día siguiente. Amigos de Pasión por las Motos, nos encontramos el día de hoy realizando la premiación de la sexta fecha del campeonato nacional de Copa Yamaha, en el Autódromo de los Volcanes, viviendo una experiencia muy, muy emotiva. Agradecemos su participación y los esperamos el día de mañana. Y no se lo pierdan, esto va a estar en Pasión por las Motos.